Esas cuatro horas son las únicas horas de calefacción que tienen. A ver si todos saben que tenemos que cuidar a los chicos, a los mecánicos y trabajar para ellos. A ver si una vez que todos entienden esto, los niños primero. Ni siquiera estamos diciendo que los docentes tienen calefacción. Los niños necesitan estar calentados las cuatro horas para adquirirse, saber qué necesitan. Para uno poder transmitir ese contenido que ellos van a absorber. Una merienda digna. Una merienda digna. A veces no llevo ni siquiera el cupo de las meriendas que les he invitado. ¡Esta! 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 Ponemos la cara. Ponemos la cara. Ponemos la cara acá, ponemos la cara donde sea, porque uno con la verdad, con la verdad va donde sea, chicos. Entonces que ellos también salgan a dar la cara, no que van a entrar a cuatro personas. ¡Dale para todos! La directora, la directora del Consejo Popular dijo que ella no iba a salir porque tenía frío. ¡Ella tiene frío! ¡Se envergüenza! ¡Esta! 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 EPEX 4, media 3, media 19, gigante en las auras. ¿Cómo calentarse a esos alumnos? La leche fría en la EPEX 1 les tienen que dar. Vienen muertos de frío. Llevo los cartones, me preguntan en mi casa, ¿por qué junto cartones? Para armar la puerta, porque tengo que poner los cartones en la puerta. A ver, ¿qué es lo que les pasa?